Sabemos que la nubosidad va a ir en aumento, pero también que nos espera un muy buen fin de semana. Así que hay que pasar la lluvia del día jueves y después ya nos queda muy lindo fin de... Miércoles 9 grados la mínima, 21 grados la máxima, un cielo parcialmente nublado. Como bien les decía, la nubosidad va a ir en aumento a medida que van pasando las horas. Se va a ir cargando de nubosidad el cielo. ¿Por qué? Porque nos vamos a preparar para lo que va a ser un jueves donde la temperatura se mantiene bastante. ¿Por qué? Porque el viento va a seguir soplando del sector norte.